El tema de la edad yo creo que se ha de empezar de joven, cuando los adolescentes empiezan a tener problemas de acné, empezar a tratar estos acnés para que no tengan efectos a largo plazo, pues de marcas, de señales, tal. A partir de los 40, 35, 40 años está demostrado biológicamente que el cuerpo ya, las células ya no tienen la capacidad que tienen, pues de más jóvenes, de segregar colágeno, de segregar elastina, y esto es lo que, a partir de aquí, el proceso de envejecimiento, cada uno tiene el suyo, hay una base genética, hay factores externos que influyen, gente que es muy joven con muchas arrugas, pues porque tiene la piel muy fina, porque toma mucho el sol, porque es fumadora. Hemos de hacer una buena valoración del paciente, de los hábitos que tiene, de la genética que tiene, y luego, a partir de aquí, empezar a darle opciones. Evidentemente, no va a ser lo mismo unas vitaminas en una persona joven, con una buena limpieza de cutis, de vez en cuando, con unos buenos hábitos en el domicilio, de limpiar la piel antes de dormir, desmaquillarse, y utilizar unos cosméticos adecuados para cada tipo de piel, y a partir de una cierta edad, empezar con tratamientos más suaves, que lo que vamos a conseguir es enlentecer este proceso de envejecimiento, y no nos vamos a encontrar con pacientes ya, que realmente los tratamientos ya no puedes obtener muchas veces lo que la paciente busca, sino que ya necesita una cirugía, y si no es candidata a cirugía, o la paciente opta por no hacer cirugía, sabrá que los resultados no van a ser igual que si se ha estado tratando durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!